Marta Hay olor a la noche, hay olor a fuego Y ella sonríe diciéndome Aunque ha sido una locura lo he pasado bien Me mira a los ojos y me dice adiós Como si una noche nunca sucedió Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame que sea ser tu amigo Marta me besó por última vez Su boca me sabe dulce como miel Repito que me juro y que me llamara Su forma de regir quiere decir quizá Sus piernas desafían el amanecer Ella no cabe duda, se lo sabe hacer Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame que sea ser tu amigo No, no, no Marta, no te salgas de mi vida por favor Su boca a mí me sabe dulce como miel Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame que seas él, tu amigo Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame que seas él, tu amigo Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor